Las opiniones aquí emitidas no son responsabilidad de este programa. En ningún caso reflejan la opinión, criterio o posición de el grupo publicitario colosal y están completamente ligadas al criterio o ideas de la persona o personas que comparten dichos comentarios. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Esta semana queremos contarles que hemos hecho una alianza con 13 Televisión para que nuestro noticiero se retransmita todos los martes a las 6 de la tarde a nivel nacional. Así que estamos muy contentos de que otro canal se una a Colosal Informa para llevarles las noticias a todas las partes de Costa Rica y el mundo. Gracias a nuestros amigos de 13 Televisión. Iniciamos con las informaciones. Sin duda, esta semana las noticias más relevantes tienen que ver con el paso de la influencia del huracán Julia, el cual causó inundaciones y desastres en toda la zona sur. Nuestro compañero Freddy Parrales estuvo en la Esperanza de Río Claro, uno de los lugares más afectados. Nos encontramos en el sector de La Esperanza, esto en el distrito de Huaycara, en Golfito, donde desde anoche, esta madrugada, esta mañana y lo que llevamos de hoy domingo, se encuentra completamente inundada y no solamente las viviendas, sino que también la carretera interamericana sur. Acá vemos el personal del Cuerpo de Bomberos que van a ir a hacer algunas inspecciones, algunas comunidades que se encuentran ya aisladas, a saber, Coto 63, Coto 54, en el sector de Las Vegas, Las Delicias, Los Ángeles, La Lucha, eso por desbordamiento, este último del río Lagarto. Y acá donde estamos en la Esperanza es porque se desbordó desde ayer el río Claro. Hay una gran cantidad de vehículos que hacen fila porque, como bien lo hemos indicado en nuestras redes sociales y en Radio Colosal, hace pocos minutos en un avance, solamente se pueden pasar vehículos pesados. Aquí se arriesgan los automóviles que se puedan quedar en media calle y que sea arrastrado por la corriente. El famoso taconazo, completamente inundado. Hoy nos acompaña el camarógrafo Jafet Navarro y vamos a pasar por acá para llevar más imágenes acerca de lo que estoy mencionando de la carretera. Hemos dicho que hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando desde anoche acá en este sector donde nos encontramos. Hay que hacer caso a lo que mencionan las autoridades, tanto de la Comisión Municipal de Emergencia, Fuerza Pública, Cruz Roja, Bomberos y otras instituciones porque la situación empieza a empeorarse en algunas comunidades en el sur del país. Indicarles que en el cantón de este, cantones como Buenos Aires, Paraíso de Changena, se encuentra afectado el río Terrebao, desde Paso Real hasta las fincas en Palmar Sur. Afectaciones en, déjenme ver dónde más, no hay paso entre Ciudad Neili y Cotobrus. Hay deslizamientos en la vía, hay hundimientos en corredores, el Puente Amarillo colapsado, la ruta Coto 47 hacia Coto 54. La carretera literalmente parece un mar, no hay paso. Igual acá por el sector de donde nos encontramos, donde llaman a entrar en las granjas campesinas a salir a Coto 63, no hay paso. Y como bien podemos observar, bueno esta es la chatarrera, donde desde ayer en horas de la noche se ve afectada. Al igual que viviendas a ambos lados de la carretera, Jafet, así como podemos ver acá, donde estas casas, creo que por años, por años, no se habían inundado. Bueno, logró pasar aquellos vehículos, y es que aunque ustedes no crean, acá así se siente la corriente que pasa sobre la carretera. Vamos a ver este, que otro vehículo va a circular. Jafet, si gusta vamos buscando dónde poder llevar impresiones. Vamos por acá, yo le ayudo. Vamos a ver, porque si no, en vivo, puede pasar de todo. ¿Vecino por acá usted amigo? No. ¿No? Ah, ok, ok. ¿Vecino? ¿El vecino? Ahí, usted. Ahí está su hermano. Bueno, ahí vamos a ver por acá. Vamos a conocer el criterio de estas familias que están por acá en estas viviendas. En la esperanza. Bueno, aquí parece que no fue tanto, pero bueno, acá hay incertidumbre de lo que va a pasar durante esta situación que está presentando. A ver, ¿con quién podemos conversar? Por acá, el amigo, ¿su nombre? José Gutiérrez García, para servirle. Don José, ¿qué nos puede decir con toda esa situación? Lluvias, inundaciones, calles colapsadas, cosas naturales. Todo lo que Dios manda está bien hecho. Yo tengo 50 años de vivir aquí, he pasado todas las inundaciones y estoy vivo, estoy tranquilo. A veces que la gente se aloca, se precisa, porque ve el agua, le tienen mucho miedo al agua. Pero aquí todos estamos tranquilos. ¿Tenías rato de no pasar esto? Ah, sí, tenía rato. Yo me fui cuando la comisión de emergencia, lo dio una casita allá arriba, sacó a todo el mundo. Caballo Blanco. Caballo Blanco. 12 años de vivir allá, nunca se salió. Tengo 3 años que ya me vine para acá porque estoy muy enfermo. Tengo complicación de todo, un montón de cosas. Y ahora, digamos que ahora a los 14, 15 años se vino. Pero ese descuido, descuido de las instituciones, del ministerio, a quien le corresponda, darle a mantenimiento a la parte del dique, que solo es el dique de ahí donde se sale todo el tiempo. Y perjudica un montón, arriba y aquí abajo también. Es aquí. Bueno, veo que ya pasaron al almuercito. Ah, no, claro. Muchas gracias. Ya estamos con toda la pata. Perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá, como bien nos lo enfoca nuestro camarógrafo, Jafet. Hay algunas casas que se están viendo afectadas. ¿Vive por acá usted, amigo? Sí. Acá, ok. ¿Su nombre es? Alexandre Tequeira. ¿Con quién vive, don Alexandre? Sí, con la doña y los muchachos ahí. ¿Cuántos chavales tienes ahí? Dos. Dos. ¿Cómo pasaron anoche? Un poco con un ojo abierto y el otro cerrado. Así, así mismo, sí. Sí, sí, que esté ahí esperando porque estoy ahí. Teníamos que estar ahí en eso, pero ahí pudimos alzar algo, pero ahí no lo alcanzó, ahí llenó demasiado. Sí, se perdió todo lo de la cocina, los colchones, para todo. Sí, entonces ahí estamos. ¿Me ha venido alguien de la Comisión Municipal de Emergencia? Nadie. No, no ha venido nadie. Sí, ahí usted ve y la casa se metió ahí arriba. Bueno, ahí se ven desde todos los cuartos, se metieron y todo, todo. Y la otra casita, él también, de ahí donde están los chamacos y todo. ¿Es un pelota que barra? Ahí, no hay peligro si uno pasa por ahí. No, no, no. Ah, usted que conoce, vamos a llevar a este baquiano, Jafet. Déjenme que vaya él adelante. Suave, Jafet. Déjenme que él vaya adelante. Para. Ok. Ok, vamos a. Ok, hay unas gradas por acá. Le decía que en vivo puede pasar de todo. Una caída. Y siempre nos pasa algo. Le recuerdo. Nos movemos por acá. Bueno, ahí, Jafet. Como bien lo indica, tuvieron que subir parte de los muebles. Ok, esta es la cocina completamente inundada. Jafet, y es que tal vez, si puedes enfocar acá, que prácticamente estamos casi que a la cintura de esta casa inundada. Muchos ya se habían preparado, como podemos ver, Jafet, que pusieron algún tipo de bloc. Pero, sin embargo, lo que es la cocina y algunos enseres, sí, sí se han perdido. Aquí puede estar en la gradita. Ok. Ah, no, pero sí, sí, sí. Siempre se metió el agua. Ah, claro que sí, todo. Se metió todo. Sí, y para allá está peor esa casita también. Ahí, pues, vamos para allá. Vamos a pasar por acá, Jafet. Yo lo voy siguiendo aquí. Y al igual que, como se encuentran estas viviendas, hay algunas otras en otros sectores. Acá, en el cantón de Golfito, sin dejar de lado, Corredores, Osa, Buenos Aires. Bueno, y es que el río atraviesa la carretera de lado a lado, afectando a estas familias que tienen hijos, adultos mayores. Y es que la lluvia es intermitente. Por rato llueve, por rato escampa, el sol no sale. Sí, sí, es que la lluvia es intermitente. Este es otro vecino más. Sí, esta es la casita donde dormimos. Bueno, nosotros, la doña y yo vivimos. Los muchachos viven allá. Ok. Y ahí está, todo inundado. Y aquí también, ¿no ven? Las herramientas que trabajo yo, todo se lo llevo. Todo se perdió. Todo se perdió. Ahí está, ahí pueden ver y todo. Donde trabajo aquí, bueno, cositas que hago y las herramientas las tenía ahí en un banquillo y todo se lo llevo. Y para allá, ¿dónde vive el señor? También. Vamos, si quiere, para qué. ¿Cuántas casas hay acá, están ellos allá? Aquí tres. ¿Y cuántas son en total, más o menos? Dígame, el señor vive solo ahí. Ajá. En dos aquí y dos allá. Nosotros, en la cocina, que todo se perdió, como dice. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Bueno, estamos acá en la parte alta, en la parte de arriba de la Esperanza de Río Claro. Donde nos indican que el río está a unos 300 metros. Pero que rompió y mantiene inundado estas plantaciones. Vamos a movernos por acá. Para ver si comenzamos a responder a la señora. ¿Qué? Vamos a entrar por acá. Buenas, ¿cómo están? ¿Se vive por aquí? Ahí. ¿Ahí vive? ¿Y cuál es su nombre? Jessica. ¿Y Jessica, apellidos? Sotela Chabarría. ¿Desde a qué hora están así, en estas condiciones? De las 11 a 12. ¿Hace poco? Sí. ¿Y qué? ¿Se perdió todo? No, casi no. Pero mi mamá tiene una búchera en el pie, entonces no puede salir con esta agua toda sucia. Entonces, queremos sacarla para pasarla por el lado de mi abuela. Ah. Y no tenemos que no la sacarla. Claro. ¿Y no han llamado 911? Hemos llamado a la ambulancia y no quieren venir a ver. Bueno, vamos a ver si por acá la camarada va a poder entrar por acá para ver las condiciones en las que se encuentra esta señora. A ver, lo extraño, usted dice que hace poco. Buenas, ¿cómo está la señora? ¿Cuál es la señora? Afectada. Todo esto aquí, una vez más me ha mentido para acá. Ajá. ¿Y la señora de la búlcera? Yo. ¿Usted? Ah, me dicen que no ha llegado la ambulancia y han estado llamando. Nada, nada, que ha llegado. Oye, yo necesito salir aquí, pero yo no quiero ir más con mi mamá porque la casa es vieja, que no le llega. Ajá. Para irme para allá, porque ya yo no quiero irme para ahí, para la iglesia católica. Ya. Entonces yo tengo esa búlcera en el pie y me da miedo porque yo meto el pie y un cuarto. ¿Y hace cuánto tiene esa búlcera? Sí. No, sí. Felicioso. Tengo más de 30 años. Ajá. No, no tiene que cuidarse. Yo tengo miedo. Si yo me pongo a meterme ahí ni quiera yo, capaz que me corten el pie. Entonces me da miedo. ¿Cuántas personas viven aquí? Vive, la nueva era, viven dos nietas mías, mi y mi hija. Y vive el compañero mío, pues ya yo vi el cuartito ahí y se le metió el agua. Ajá. Y ahí, de verdad que yo, siempre dos veces me ha metido el agua, pero no está aquí. Llegado está ahí, pero ya ahora no es. Y ahí no sé cómo, yo me voy por ambos demás, me pido que está la cosa fea. Yo no sé qué está bajando. Los perros no tienen de ir, ven, ir. Sí. Sí. Ok. Vea, aquí tenemos un problema ya hace muchos años con este río. ¿Cuánto? El problema es que este río, ahí hay un quebrador que ese río lo, bueno, ellos lo escarman para allá, pero para acá no le hace nada. Ajá. Entonces el río, el río está recostado a este lado todo el tiempo. Entonces, aquí se llevó un pedazo de aquí. Ajá. Y vea, ya hace como tres años y no le ha hecho nada. Entonces se llevó un pedazo de rique y ahora el río ya agarró camino por aquí. Y ese es el problema. Y la municipalidad aquí, la gente aquí no hay ningún comité, así que sea pellizcado que sea. Sí, aquí tiene que haber un buen comité para que haya. Y la municipalidad también tiene que aportar también, porque usted sabe que es lo importante. Es un peligro, es un peligro aquí. Perfecto, bien, muchas gracias. Pero ahora, como tal, es que uno va a sacar un tío y un río realmente enseñado también. La verdad que estuviera. ¿Todo el tiempo? ¿Se va para la encuesta? Sí, vamos a la encuesta. Bueno, aquí está la situación desde este sector de la esperanza. Bueno, esa es otra información más para conocer informa desde acá, desde la parte, ¿cómo lo podemos decir? De la parte de la esperanza hacia adentro. Y es donde también se ha desbordado el río y mantiene comunicadas e inundadas algunas familias. Unas casas, familias que también lo han perdido todo. Nos vamos a trasladar hasta otro sector en Cámara, Rafael Navarro. Este es un reporte de Freddy Farrales para Colosal Informa. El ministro de Obras Públicas y Transportes, junto al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, estuvieron en la zona sur para hacer valoraciones de las afectaciones por las inundaciones. Nos encontramos en este momento en Golfito, especialmente porque hicimos un recorrido con la comunidad de la esperanza para revisar las condiciones de un dique que fue colapsado y que inundó la comunidad de la esperanza. El compromiso es seguir trabajando. El día de hoy esperamos que llegue una maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y estamos revisando los primeros impactos que el Comité Municipal de Emergencias del Cantón nos ha presentado a fin de poder contribuir y poder sumar esfuerzos en esta iniciativa. Las condiciones del tiempo han mejorado, pero hemos decidido mantener la alerta roja para el Pacífico Sur, la alerta amarilla para la región norte y Pacífico Norte, y la alerta verde para el resto del país. Mantenemos 500 personas en albergues. Nuestro compromiso continúa en la zona sur. Nos estamos dirigiendo al Cantón de Osa. Múltiples derrumbes por todo lado y varios hundimientos en carretera, fila de cal completamente dañada, ruta 2 con diferentes puntos donde hay deslizamientos, todavía uno muy grande que apenas se está empezando a atender el día de hoy. Familias, y ya salgo del área de mi competencia, pero familias en albergues donde sus viviendas se han inundado, muy preocupante. Sí, señor. Bueno, el tema de Golfito, señor ministro, como usted bien lo dice, saliéndose del tema suyo, ya estamos en alerta roja, y esto preocupa mucho a la población porque sigue lloviendo. Sí, correcto. Y como es una zona baja y toda la montaña a la par, y la cantidad de agua impresionante, ¿verdad? Sobre 200 milímetros, tengo entendido. Y esto está ocasionando inundaciones que están afectando diferentes puntos. Ahora pasamos por un sitio donde está completamente desbordado. Señor ministro, ¿desde cuándo ya podemos ver maquinaria trabajando en carreteras y puentes dañados? Ya deberían de estar viendo. Estamos trayendo más maquinaria. Ahorita la que movilizamos es la que estaba aquí, y estamos trayendo otra maquinaria de otras regionales para que vengan a ayudar. Seguimos con más informaciones. Durante toda la semana, las lluvias han sido constantes, y los desbordamientos de los ríos continúan siendo el mayor problema para los habitantes, quienes no han podido limpiar sus viviendas del lodo, la arena y otros residuos que les han dejado las inundaciones. Bueno, hace pocos minutos yo estaba trabajando en lo que era la casa de mi madre. Gracias al señor, bueno, mi madre ya el primer día que fue la vacación de la casa de agua, ella la pudieron sacar a una vuelta mayor, de 23 años. Aquí estamos pudiendo sacar lo que usted puede ver ya queda, que era una casa, eso estaba totalmente desbordado. Y trabajando en horas de la mañana, hace poco no tiene ni 20 minutos que bajó una cabeza de agua, como usted puede ver, el río ya está pasando aquí. Aquí tenemos, de aquí donde la casa de mi mamá tenemos, este, 50 metros, de que el río pasó hace más o menos 20 minutos, nada más que él se desbordó, se fue, agarró para este lado y agarró para el lado de allá hacia abajo, pero ahorita lo que estamos viendo es parte de la, de la cabeza de agua que acaba de pasar, como usted puede ver de aquí para abajo, es la cantidad de agua, todo esto estaba lleno más o menos a un, a un metro más o menos, de que pasó la, la cabeza. Alex, acá, toda esta gran cantidad de lodo fue arrastrada por el río. Por el río, prácticamente aquí mucha gente perdió todo, perdió sus pertenencias, entonces usted puede ver esta casa que es totalmente a la mitad de donde están las, llega la base, este, y la casa de este caballero también. ¿La casa está? ¿La casa de Golfo? Sí, está la casa de Golfo, que él tuvo que, ya, y hacer esos milagros, si no, ya no estuviera a Golfito ahorita, pero aquí lo tenemos, gracias al señor. Ok. Sí. ¿Bastante afectada, está, nuevamente, la fecha de la esperanza? Totalmente, de un 100%, un 80%, las casas están totalmente afectadas, lavadoras, reflis, ese, todo eso se perdió. Hasta que no se haga el vique, vamos a seguir con cualquiera, lo hacerlo, sufriendo lo mismo, ¿verdad? Todo se inunda, todo se, se les lleva lo que quede por ahí. Bueno, yo sé que su casa la hizo de alto, ¿verdad? El dormitorio, nada más. Nada más, la parte de la cocina y la sala está abajo. Todo el principal está abajo, sí. Ok. ¿Y qué va a pasar ahora, Alex? ¿Qué? Ya no están albergados, pero... Estamos en el albergue del comunal. Ah, están en el salón comunal. Ah, perfecto. Bueno, ahí vamos a enseñarles, mostrarles la casa de Adolfo. La parte de arriba, como indica él, son los dormitorios, y abajo era lo que se ha llevado el río Claro, al igual que varias viviendas acá, en ese sector de la esperanza, como ustedes logran ver. Vamos a movernos para este lado, para que ustedes, los seguidores de Colosal Informa, a través de nuestra página de Facebook, puedan apreciar la furia del río Claro cuando se desborda. Así quedó la malla de la casa del señor Adolfo, con demasiado barro, hasta matas de plátano, barro, troncos, todo lo que a su paso trae el río Claro. Adolfo, ¿y empezar de nuevo? Empezar de nuevo, ahí quedó 70 centímetros de arena, adentro, afuera. Ahí está el sucio. Ajá. Aquí la... La cocina y todo, igual, están todos llenos de... De sedimento. De arena. Ajá. De oliva. Vamos a movernos. Los portones todos están bloqueados. Vamos a entrar por acá para... Como dice Adolfo, están bloqueados los portones. No permite el ingreso. Vamos por acá. Esta es la cocina, Adolfo. Bueno, allá se ve. Correcto. Vean el cilindro de gas. Allá está la verde. Ok. Parte de los enseres que ha perdido esta familia. Está completamente llena de barro. Esa era la lavadora. Bueno, nos vamos a mover para acá. Nuevamente, ya vamos de regreso. Aquí hay que caminar despacio, porque a pesar de que usamos botas de hule, aquí se queda pegado uno. Estas son, entonces, las viviendas que fueron 100% afectadas por el desbordamiento del río. Del río claro. Así están las casas. En la esperanza de Huaycará. Eso en el distrito, perdón, en el cantón de Golfito. Con esta emergencia que se ha presentado desde el sábado pasado. Y todavía hoy viernes, ya casi se cumplen ocho días y se sella desbordando el río claro. Esta es una información de Freddy Parrales para Colosal Informa desde La Esperanza en el distrito de Huaycará, cantón de Golfito. Continuamos con más noticias en Colosal Informa. Ahora nos vamos a Palmar Sur de Osa, donde las fuertes lluvias provocaron inundaciones. 180 personas trasladadas a albergues y ahora necesitan ayuda para recuperarse, pues perdieron todas sus cosas. Las fincas de Palmar Sur en el cantón de Osa fueron fuertemente golpeadas por el paso de la influencia del huracán Julia. Algunos de los sectores más afectados fueron fincas 7, 8, 9, 5 y 10. Ya necesitamos víveres, alimentos, ropa. Bueno, lo que es electrodoméstico perdimos. A mí se me fue el tanque de gas y no podemos cocinar desde ayer hasta vos. Estamos padeciendo de hambre desde anoche y en la parte de la madrugada que estamos limpiando esto aquí fue un desastre. Fue muy honda la inundación. ¿No le han venido a bajar alimentos todavía? Nada. ¿Qué les han dicho? Bueno, yo hablé con un policía, me han ido a mandar el comité de emergencia con la fuerza pública. Y entonces ese es el motivo, a ver si nos pueden dar una mano de obra en eso. En el caso de la escuela de finca 8 se acumularon hasta 30 centímetros de barro. Es la primera vez que vivo esta experiencia, una experiencia pues que son inolvidables. Pero aquí estamos de nuevo repitiendo la historia. Este, bueno, limpiando. Me encuentro solita en este momento porque somos cuatro funcionarios, pero dos de ellos están afectados. Y el director pues vive en Buenos Aires y por las carreteras que están cerradas no se han hecho presente. La Comisión Municipal de Emergencias, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias, habilitó un albergue en el CTP de Osa, en el que se refugiaron 180 personas. El día lunes iniciaron las labores de limpieza en las viviendas. Por otra parte, un grupo de vecinos de Hoyacero se organizó para llevarles alimentos preparados a quienes estaban en labores de limpieza y con necesidad. Bueno, no nos pudimos quedar de rasos cruzados porque la verdad que tenemos amigos, tenemos familias y aunque no los tuviéramos, creo que se vuelve imperativo la necesidad de colaborar con las personas damnificadas. Y entonces pues sacamos el rato y buscamos algunas ayudas de diferentes personas que nos ayudaron con un poquito de ingredientes y mi señora Elizabeth, que está ahí sirviendo, se encargó de toda la cocinada, de todas estas raciones de comida y la intención es venir a traerles algo. Y además, más tarde tenemos la fe de poder coordinar también con un grupo de jóvenes de la Iglesia Asamblea de Dios de Hoyacero para, como unos 10, unos 15 muchachos, para venir a ayudar a limpiar casas. Y bueno, aprovecho este medio para hacerle llamado a las personas de Empalmar Norte, muchachos que estén ociosos por ahí en la casa, que no tengan mucho que hacer y que quieran colaborar, que quieran despertar en ellos ese sentimiento de ayudar a las personas que están en necesidad, que no nos hagamos indiferentes a esto. Aquí hay, se puede hablar de cientos de casas que necesitan mano de obra, con una escoba, con una manguera, venir, gracias a Dios hay agua, veo que las casas tienen agua, entonces pueden venir y a lavar casas, a agarrar barro, a ayudarle a la gente, porque las familias se cansan, son varias horas de trabajo, ¿verdad? Y traer palas también, porque es lo que podemos ocupar. Palas, carretillos, escobones, mangueras y muchas ganas de colaborar. Muy importante, claro que sí, una gran ayuda para todos. Sí. ¿Cómo han estado ahorita viendo los trabajos acá en sus viviendas? Muy difícil, muy difícil, porque fue algo tan de pronto que fue mi alma, este, gracias. Es muy, se mojó todo, se fue todo lo que se puso, se salgó muy poco. El servicio ocupa mucho con la relación, aquí hay muchos niños y personas mayores, ya así como yo, hay muchos, ya no podemos dar mucho, lo poquito que podemos dar es ahí ayudar, apoyar, pero no es mucho ya lo que damos. Con cualquier cosita nos enfermamos y más bien es carga para los que cuidan a uno. A veces uno quiere ayudar y no, ya no puede, ya no hecha. ¿Necesitan ayuda? En otro orden de cosas, el alcalde de Golfito hace un llamado al Ministerio de Seguridad Pública para que le devuelva la Policía Turística. El alcalde de Golfito, Freiner Lara, por medio de un video dirigido al Ministro de Seguridad Pública, Jorge Luis Torres, hace de conocimiento de los habitantes de Golfito que está muy preocupado por las decisiones del Ministerio y que solicita se vuelva a instalar la Policía Turística. Como todos sabemos, el cantón de Golfito es un cantón turístico. Además, cuenta con un puerto internacional. La Municipalidad de Golfito, en su momento, había suscrito un convenio con su representada con el propósito de que se criara y se mantuviera en el cantón la Policía Turística. Lamentablemente, en el mes de septiembre, habíamos recibido la noticia de que la Policía Turística que resguardaba las calles y las aceras del distrito de Golfito había sido trasladada a otro cantón vecino. Por tal razón, en ese momento le enviamos un oficio del cual no hemos obtenido respuesta solicitándole la devolución de la Policía Turística a nuestro cantón. Más preocupado aún, el día de hoy, hemos recibido una nota, un correo electrónico por parte de las asociaciones de desarrollo del distrito de Pavón en el cual nos informan de que los personeros de la Policía Turística que se encuentran ubicados en Playa Sancud están siendo trasladados a otro cantón vecino. Esto por orden de uno de sus viceministros. Por tal razón, en horas de la tarde he decidido enviarle nuevamente un oficio reiterándole la solicitud de la devolución tanto de la Policía que se encontraba en el distrito de Golfito y en el cantón así como de los personeros o los policías que se encuentran ubicados en Playa Sancud. Señor Ministro, nosotros, como usted bien sabe, colindamos por Punta Burica con los países vecinos del sur. Por tal razón, creo que como golfiteño, creo que como representante del cantón de Golfito y como alcalde, nuestro pueblo merece vivir en seguridad. Nuestros turistas necesitan sentirse seguros. Por tal razón, quiero solicitarle vehementemente y con mucho respeto, por favor, devuélvanos al cantón de Golfito la Policía Turística. Los administradores del dinero que recibe una persona adulta mayor por pensión sin importar el régimen deberán presentar la justificación de los gastos ante el juzgado de familia y de pensiones alimentarias. Los diputados aprobaron en segundo debate un proyecto de ley que obligaría a los administradores a demostrar con prueba documental la utilización o destino de los recursos asignados. La diputada del Partido de Liberación Nacional, Katherine Moreira, dijo que con esta iniciativa se busca evitar abusos hacia las personas adultas mayores. La recomendación de volver a implementar el uso de la mascarilla de forma obligatoria sigue sumando voces en las últimas horas ante la crisis hospitalaria que se vive en el Hospital Nacional de Niños. El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Mauricio Guardia, manifestó que aplicar este tipo de medidas es la única manera de proteger a los menores. Este mes de octubre comenzará la discusión para establecer los salarios mínimos para el sector privado durante el año 2023. Ante eso, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados pide que los ajustes se hagan de forma semestral y no anual, además de reconsiderar los montos de los salarios mínimos. La fracción del Partido de Unidad Social Cristiana pidió al gobierno emitir un decreto de emergencia para que los daños provocados por el huracán Julia sean atendidos de una forma más ágil. Los fuertes aguaceros obligaron al cierre de algunas vías, se dieron derrumbes, deslizamientos y daños en puentes en las regiones del Pacífico, Brunca y Chorotega. El diputado del Partido de Unidad Social Cristiana, Carlos Andrés Robles, indicó que se busca brindar soluciones para quienes sufren las consecuencias de este fenómeno. Gracias por continuar con Colosal Informa. Desde hace nueve años sufrió un accidente y lamentablemente perdió una pierna. Pero al día de hoy, doña Cristina no recibe ayuda del Estado. Una adulta mayor perdió una de sus piernas en un accidente de tránsito hace nueve años. Bueno, yo en el 2013 andaba con mi esposo, con mi ex esposo ahora, en ese entonces era mi esposo, aquí por el lado de Puerto Jiménez, y al regresar veníamos y tuvimos un accidente de tránsito. Una señora tomada me echó el vehículo encima, y como puede ver, arrancándome una de mis extremidades, la pierna izquierda, y desde ahí pues ha sido un sufrimiento para mí. Son ocho años que tengo, no he podido superar esto. Son dolores tras dolores. Todavía estoy en citas en el hospital de Trasma. Estoy en tratamiento con la clínica del dolor en Golfito. He estado con el psiquiatra. A pesar de todo esto, ha sido muy difícil para mí, demasiado difícil. Y ahí pues, a través del accidente, dijo el doctor que podría ser que el desgaste que tengo en mi columna, cada día es peor. No puedo alzar más de dos kilos que pese en mis manos, por el problema de mi columna, porque me dijo que si mi columna se quebraba, iba a quedar en una silla de ruedas para el resto de mi vida. Y no quisiera eso. Lamentablemente no quisiera eso, y a pesar de todas estas cosas, así he cuidado a mi madre, muchos años. Y si ahorita no está aquí, es porque me la van a traer. Me dijeron que hoy me la traían. Y es una carga bastante dura y difícil para mí. Pero bueno, aquí estoy, y primero Dios, con la ayuda de Dios, yo sé que voy a salir adelante. Según indica doña Cristina, no recibe ayuda del IMAS, y está pronto a perder su seguro, por lo que no podrá continuar con su tratamiento. Bueno, yo del Estado no recibo ninguna ayuda, ni del IMAS, ni del Estado de ninguna especie. Ahorita lo que tengo es una pensión de 70 mil colones que le pegué a mi exesposo, este como casada que era con él y como las cosas que teníamos, entonces yo le pegué a una pensión, más ahora él está pagando un abogado para quitarse la pensión, que yo le puse viendo que con él tuve este accidente y perdí mi pierna. ¿Y la vecina usted tiene lote como para adoptar al bono de vivienda? Sí, claro, yo tengo un lote ahí para un bono de vivienda, pero ya me han hecho hacer tantos gastos que no he podido, y no he tenido, ahorita no he tenido ninguna solución para mi bono de vivienda, para mi casa digna que yo necesito para vivir. ¿Tiene seguro por el Estado? Ahorita no tengo seguro por el Estado, el seguro que me está protegiendo ahorita que se vence el 21 de este mes, es el seguro que por obligación mi exesposo tenía que darme, entonces ya se vence. Entonces ya tendría que hacer todos los trámites para ver si puedo tener el seguro por el Estado, ya que son tantas citas que yo tengo a San José, y si no tengo un seguro no me van a atender. Si usted puede ayudar a doña Cristina, comuníquese con ella o envíele una donación vía SIMPE al número 8437-7795. Una profesora de artes de plástica se dedica a hacer centros de mesa navideños como parte de un emprendimiento. Una joven artista plástica vecina de Ciudad Neily ha decidido iniciar un emprendimiento haciendo centros de mesa navideños. Mi deseo es darles ese toque personal de mi parte como artista plástica y darles también un emprendedurismo para poder no solo darme a conocer, también que puedan ver bien mis habilidades y hacer algo nuevo porque no he sabido de otra persona que se dedique tan bien. Y eso es una idea que he tenido muchísimo tiempo porque ahorita no estoy ejerciendo mi profesión que es de docente, docente en artes plásticas. Y como una forma también de, como habían dicho antes, de darme a conocer es mediante los arreglos porque en vez de que el arte no es solamente de lo que uno conoce, sino que a veces ya sea en la manualidad, ya sea en la repostería, de cualquier forma uno puede sacar a relucir esa parte artística, esa creatividad. A este momento ya tiene varios apartados hechos y continúa colocando sus obras de arte en las que utiliza varias técnicas, entre ellas las manualidades. De manualidades utilizo más que todo lo que son las bolas navideñas, también las que sean listas, opacas, escarchas porque dan ese retoque especial, también las guirnaldas, pero lo que hago es como tomar las ramitas para entonces usarlas como base. Uso las pastoras, también utilizo candelas, de hecho ahora tengo para hacer más bien, para no seguir así, siguiendo por aparte, sino hacer ya unas personales. También utilizo copas, unas sencillas y otras ya un poco más que son de vidrio, disculpe, esas son la mayoría de los materiales. También utilizo pastores, ya sea desde las más pequeñas hasta las más grandes, de colores. Y ahora he notado que los colores vivos como el rojo, el dorado, son los que más están buscando. Ya he visto también tonos como el rosado y el turquesa. Esa es una cosa que yo quiero también buscar porque los colores que ahorita estoy utilizando son los colores tradicionales, que son el rojo, verde y dorado. Bueno, me imagino que tienen diferentes precios. Así es, los precios van desde los ocho mil que son de los que tengo en este momento hasta los diez mil colones que ya son muchísimo más grandes y elaborados. Mariela, ¿y dónde te pueden contactar? Para pedir desde ya. Pueden contactar al 8350-4343, que es mi número personal. Pueden buscarme por Instagram, también por Facebook. ¿Y si quisieran venir a observarlos o adquirirlos, llevárselos de una vez? Sería en el barrio La Cartonera, frente a la escuela La Fuente 22 de Octubre, en la entrada por los comandos. Los sindicatos se manifestaron escépticos sobre el decreto del gobierno que establece que el pago del ajuste salarial, que iría de 7.500 a 8.750 colones a la base, suspendido por la pandemia del COVID-19, se cancele de forma retroactiva en el 2024. El decreto derroca el ajuste del 2020, pero establece que se pague en el año 2024 si se cumple la regla fiscal. Incluso indica que debe pagarse a personas que hayan sido cesadas o se hayan pensionado cuando se mantuvo suspendido el aumento salarial. El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas, calificó de maniobra lo publicado en el decreto. Multar a usuarios que circulan en patineta, patines o similares se convirtió en una rutina para los oficiales de tránsito. Cada día al menos siete usuarios son sorprendidos con este tipo de vehículos, los cuales no son permitidos por su peligrosidad. En lo que va del año se han hecho 1.841 multas de este tipo, lo que conlleva una multa de 24.000 colones para poder retirar el vehículo decomisado y si el propietario tiene menos de 15 años, debe ir acompañado de sus padres. La Cámara Nacional de Transportistas advirtió sobre riesgos en la continuidad del servicio de transporte público en algunas comunidades del país. Esto en caso de no aprobarse el proyecto de ley que permitiría a buses de hasta 20 años de antigüedad operar en las diferentes rutas nacionales. El principal argumento de los transportistas es que el sector aún arrastra los problemas financieros provocados por la pandemia e incluso sostienen que afectó la rentabilidad. La directora ejecutiva de Canatrans, Silvia Bolaños, confirmó que podría aumentar la cantidad de rutas abandonadas. Un informe de la Contraloría General de la República pidió criterio a las 27 direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública sobre el proceso de planificación en infraestructura educativa. Entre las respuestas, las direcciones afirmaron que se construyen escuelas y colegios en zonas donde no hay matrícula. De acuerdo con el Ente Contralor, entre 2017 y el 2021 se han transferido 179 mil millones de colones a las Juntas de Educación para Infraestructura y a junio de 2022 el MEP ha ejecutado transferencias por 2 mil millones de colones sin en ese momento haber recibido una autorización formal. Jessica Víquez del Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la Contraloría acotó que hay un incumplimiento en materia de gobernanza y coordinación interinstitucional. Continuamos. Los muchachos del grupo de baile folclórico Senderos de Nuestra Tierra estuvieron de gira en Colombia a finales de septiembre que nos cuentan sobre su experiencia. Sin duda para el grupo folclórico Senderos de Nuestra Tierra el salir a representar a Costa Rica en Colombia fue toda una experiencia. Senderos de Nuestra Tierra está muy feliz de haber participado de la edición número 16 del Festival Internacional de Bailes Tradicionales organizado por la Fundación Cultural Raíces Folclóricas a cargo del maestro Oscar Velasco al cual le damos toda nuestra gratitud por habernos invitado y haber podido ser parte de esta experiencia tan bonita no solo para mí sino para toda la delegación de bailarines de Senderos de Nuestra Tierra. Participamos de este festival junto a otros países fueron seis países invitados junto a otros agrupaciones de municipios de Colombia y bueno nosotros participamos una comisión de una comitiva perdón de 16 personas lo pasamos súper bien súper agradecidos por toda la organización del festival ¿verdad? todo lo que fue hospedaje alimentación traslados la producción del festival fue increíble le damos gracias también al guía que estuvo a cargo de nosotros que el joven Alejandro uno de los bailarines de la agrupación de Raíces Folclóricas que bueno nos atendieron y súper bien la pasamos increíble ¿verdad? entonces fue una experiencia súper linda para todos los muchachos de la agrupación. En total fueron 16 integrantes que disfrutaron mucho de su viaje desde el minuto uno. Nosotros llegamos el miércoles y a las 5 de la tarde nos tocó estar listos para comenzar con un pasacalles al inicio estábamos un poco nerviosos porque nos llovizno entonces nosotros queríamos dar un espectáculo porque Costa Rica en Colombia ¿verdad? entonces gracias a Dios dejó de llover y pudimos hacer un pasacalles que fue como de dos horas fue un poco extenso pero fue hermoso o sea ver los niños como nos querían tocar como nos saludaban como querían fotos fue una experiencia demasiado hermosa el segundo día hicimos nuestra gala en la noche fue demasiado demasiado divino ver la gente como nos prestaba atención como podíamos transmitir por nuestras canciones todo lo que es Costa Rica todo lo que es nuestra parte cultural adicional adicional a esto yo fui una de las parejas que abrió el show con los demás países con la canción de la costadera que habla sobre los latinos entonces hacer el open y alzar nuestra bandera y ser una de las primeras parejas que sacó la bandera de Costa Rica fue una de las sensaciones más lindas o sea fue increíble ver la gente como aplaudía y alzar la bandera de Costa Rica fue la mejor parte de todas la verdad que sí algo de lo que más atesoran fue el hecho de compartir con otras delegaciones de otros países bueno fue una experiencia súper linda porque habían diferentes agrupaciones de muchos países como lo eran Colombia Ecuador México Panamá y República Dominicana y bueno también otras agrupaciones de las diferentes partes de Colombia y fue súper hermoso poder conocer nuevas personas y hacer amistades y además de eso y claro que poder ver esos preciosos bailes que nos compartieron y nosotros también poder compartirles a ellos nuestra cultura verdad porque de verdad fue una experiencia demasiado bonita poder conocer gente de otros países y sus tradiciones en estos viajes siempre hay anécdotas que contar de hecho hubo una anécdota al puro inicio del viaje que fue al hacer escala en Cartagena pues por el agitado que había por el montón de gente en migración pues nos dejó el avión de esa escala y nos quedamos ahí hasta las 10 de la noche pero tuvimos la oportunidad de salir y conocer todo lo que era Cartagena como el casco histórico pudimos caminar en Cartagena comer conocer la gente y fue súper increíble pues porque no estaba ni siquiera en el itinerario simplemente sucedió y fue maravilloso aparte de eso nos llevaron a varios lugares a conocer como lo que era bueno Andalucía es conocido en todo Colombia por ser una de las principales bueno tener las principales fábricas de gelatina que es un tipo de malvahisco que hacen allá por si no me equivoco están hechos de como residuos de diferentes animales pero sabe súper rico verdad entonces nos llevaron a una de esas fábricas y fue hermoso de verdad que sí toda una experiencia toda una experiencia el receso lluvioso decretado por el ministerio de salud por la crisis hospitalaria que se vive en el hospital nacional de niños finaliza este viernes ante eso desde el centro hospitalario su directora Olga Arguedas dio su recomendación de cara a la próxima semana la doctora explicó que los niños deberían regresar a los centros educativos a partir de este lunes pero con el uso obligatorio de la mascarilla la cámara de comercio pide a los diputados archivar el proyecto de ley impulsado por el partido frente amplio para regular la propaganda que utilice la imagen de la mujer el mismo se tramita en la comisión de la mujer la iniciativa pretende imponer multas a los anuncios publicitarios que utilicen la imagen de la mujer de forma ofensiva discriminatoria o que reproduzca estereotipos de género identidad u orientación sexual el director ejecutivo de la cámara de comercio Alonso Elizondo explica que se opone porque el plan utiliza conceptos y regulaciones que podrían generar inseguridad jurídica y propiciar interpretaciones erróneas la cámara nacional de agricultura y agroindustria solicitó al gobierno no hacer eco de peticiones ilegales ante la solicitud de declarar el desabasto de frijol consumidores de costa rica solicitó al gobierno aplicar esa medida y eliminar los aranceles para la importación de frijol advirtiendo que se generará un aumento en el precio por la falta del grano rigoberto vega presidente de dicha cámara instó al gobierno para que se apegue a la ley poder aspirar a una cita para realizar la prueba práctica de manejo en san jose será más fácil a partir de la próxima semana cuando empiece a funcionar la nueva sede para realizar estas pruebas bajo el nombre de ciudad vial este plantel estará ubicado al costado oeste del parque de la paz en paso ancho y tiene como principal objetivo ayudar a reducir la lista de 30 mil aspirantes que hacen fila para aplicar la prueba la habilitación de esta sede se suma a las medidas que desde el ministerio de obras públicas y transportes han aplicado para reducir la lista de espera que se generó después de la pandemia gracias por habernos acompañado en una edición más de colosal informa esperamos que esté con nosotros la próxima semana para informarse de lo que acontece en la zona sur de costa rica y un poco más allá que estén muy bien y bendiciones de costa rica y el que se generó de costa rica y el que se generó la lista Gracias por ver el video.